La vida, la vida te pone demasiados obstáculos, queda de tu parte pasar cada uno de esos obstáculos. En una competencia de pasar obstáculos, hay muchos los que se caen y se dan por vencidos. Así es la vida, en las competencias de la vida, en la lucha por la conquista de ese triunfo, de esa meta, de esos objetivos, hay muchos los que se quedan en el camino, muchos se quedan en el camino. ¿Sabes por qué tú no te has quedado? Porque Dios no lo ha permitido. Y no te vas a quedar jamás porque sencillamente Dios está en ese propósito. Cuando tú colocas a Dios en ese propósito, pasan los obstáculos, Dios te va a ayudar a pasar cada uno de los obstáculos. No te estoy diciendo que se te van a quitar las pruebas, no, que se van a acabar las pruebas, no. Ellas continúan, pero Dios te da la fortaleza para pasar.